asociación denuncia a enrique guzmán por comentarios racistas el patriarca de la dinastía guzmán se encuentra en el ojo del huracán una vez más el rockero protagoniza tremenda polémica pero esta vez se pasó y es que ha sido cuestionado por supuestamente hacer varios comentarios discriminatorios ante las cámaras según un artículo publicado por la revista tv notas la semana pasada tras su participación dentro del programa miembros al aire enrique guzmán mencionó que las personas de color son buenas pero como esclavos que para entrar más en detalles el cantante de rock and roll se refirió a su amistad con kalimba pero también recalcó que no solía juntarse con la comunidad afrodescendiente y en el momento en que el intérprete de tocando fondo dijo que él y guzmán siempre habían llevado una buena relación el abuelo de frida sofia aseguró que eso no era cierto antes no a mí cada negro que pasaba cerca de mí haciendo referencia a que se alejaba de la persona y después añadió los negros son buena onda como esclavos cabe mencionar que guzmán de 77 y calima de 37 años de edad recientemente participaron en el musical de jesucristo superestrella en donde interpretaron a los personajes de herodes y a simón respectivamente pero esto no es todo ya que hace poco el padre de alejandra guzmán causó polémica luego de que lanzara un comentario homofóbico a modo de supuesta broma contra el cantante ya ir quien también fue su compañero de trabajo en la obra de teatro ya mencionada en esa oportunidad comentó jair es un jotito muy chistoso pero al parecer le llegó su hora y es que ante este y otros comentarios que hizo rosa maría castro quien es la representante de la asociación de mujeres de la costa de oaxaca presentó una denuncia ante el consejo nacional para prevenir la discriminación en contra del músico y por si fuera poco mónica machice presidenta de la conapred mencionó en un evento público que recibió tres correos sobre esta situación y que ya se le envió un oficio a guzmán para que evite estas expresiones discriminatorias y racistas esta batalla legal apenas comienza y si todo esto es más que un rumor al famoso cantante no le quedará de otra que ahorrarse sus comentarios ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos vídeos trabajamos para ti con amor el equipo de notas exclusivas y no nos pareciendo y sí y y